hola buenas qué tal gente aquí estamos en el live de beat número 16 en esta ocasión está javier álamos hace tiempo que hablé con él para para cuadrarlo y tal y por fin lo pudimos hacer que tal estás bien bien agradecido por la invitación la verdad se va a tirar una sesión de la school a vinilo tiene técnica tiene tiene de todo tiene temazo y nada era su momento empiezo con las preguntas que desarrolle un poco y ya después se tira la sesión te parece bien a ver empezamos porque empezaste a pinchar hombre yo empecé a pinchar porque sobre el año 95 mi hermano empezaba a viajar aquí a tenerife con unos amigos que estudiaban aquí no estudiar si no venía los fines de semana con ellos y empezó a traer cintas me contaba las anécdotas de las fiestas y la verdad que me enamoré de esa música por las cintas yo empecé una pletina y venga a abrir todas las cintas que me tenía mi hermano yo creo que todos pasamos por ahí las cintas date vuelta todos empezamos por cinta las cintas de hueá claro 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 sí señor sí señor tu hermano venía a la fiesta y hasta aquí mi hermano mi hermano venía a las fiestas y fue el que me enseñó a mí a cuadrar dos discos uno con el otro como que hice y bueno a mí no me enseñó mi hermano nada qué género pinches y por qué javi hombre old school old school y en una época sobre el 99 hasta el 2004 estuve pinchando drama en base porque aparte que es el segundo género que más me gusta era lo que reciba en ese momento pero desde que volvió otra vez yo me tomo una pausa de unos 7 8 años y cuando volvió otra vez volví con el school porque es lo que siempre me gusta una vez llamada por un poco de todo hombre un poco de todo el ya nav siempre siempre me gustó sabes por ejemplo temas como el dodotis o temas como ese son un tema que a uno siempre le llegan pero a mí siempre me gustó más el sonido líquido y fan siempre mucho más verdad que antes me lo comentó el sonido hospital este exactamente exactamente el líquido ese es un sonido que te transporta pero bueno no tiene la pena no tiene la pegada del hardcore más para dormir no para más suave algo así qué más te pregunto cómo nos conocimos hombre yo te conocí en el trabajo yo soy planquita en un bar yo me acuerdo de ver a javi que trabaja en un bar el más conocido aquí de san isidro y me acuerdo de ir empezando a salir con jan y me acuerdo de íbamos ahí en plan enamorados o algo así y él trabajaba cogiendo comandas me acuerdo yo empecé de camarero pero puedo estar hablando hace igual 12 años o 13 años te puedo estar hablando un poco más 14 15 17 y yo creo que más o menos sí yo me acuerdo de verlo a él cogiendo comandas y no pasa el tiempo uno sigue yendo al bar al bar y ahora trabaja en la plancha y hay que decir o sea si ustedes han ido al místeres más y la comerse perritos de que va pues él es el equivalente en la plancha con los bocadillos y el compañero tuyo también hay que decir los dos trabajan los dos a la parte o sea son de no es por echarme aquí echarle las flores son de los mejores planchistas que he visto yo en mi vida o sea poca gente visto en una plancha trabajando así yo iba a pedir bocadillo sentarme y ver allí la plancha con los huevos que es lo más difícil y tener ahí a lo mejor 10 o 12 y el colegio y todo eso es lo más importante es el espacio cuando si tienes controlado el espacio te sale todo bien una pasada si lo hace igual o sea una mitad de bien que lo hace la plancha lo hace aquí se nos barra a todos puedes contar alguna anécdota nuestra o ya eso es más complicado te puedo contar una anécdota de que por ejemplo ahora últimamente cuando empecé a hablar con tu mujer que le pregunté oye ese sencillo y pinkeando y tal y ella me dijo sí sí y tal me acuerdo que después te puse bebiste unos bocadillos y en la bolsa te puse el logotipo tuyo así medio escrito con un rotulador y tal y cual después me lo pusiste en instagram con los bocadillos ponía david fue una risa fue una risa ahora cada vez que voy me lo pone yo se pone ya y a mí no me ponen nada y tal coño unas tijeritas de peluquera que más decirte javi ahora últimamente hay que decir que también coincide mucho entre todos entre todos los de yo que he ido al school y esto que siempre nos hemos tomado un descanso el tuyo fue de siete años dijiste sí 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 él retomó y es verdad yo fui un día al bar y me dijo no yo estoy otra vez no sé qué tal y empezamos a hablar y él como que se se animó otra vez no empezó a comprar música buena música tal empezó a hablar con uno con otro digo yo le dije mira va a haber una fiesta si tú quieres vamos yo te presento a quien conozca yo y está por echarte un cable no hizo falta él se buscó la vida y se empezó a hacer sus fiestas o no está guapa sabes ahí va variando de visión que siempre hay un poco de calidad y la cosa va mejorando al final conocí un montón de gente la verdad que sí aparte de lo que yo tenía aquí como referencia que era por ejemplo a ronel traves a ver el enlace siempre de la palma con tenerife porque por ejemplo el primer dj que fue a pinchar la palma de aquí fue ángelo y el que lo llevó varón de ahí empezó todo entonces ya le empecé a comentar a arón y aparte que conociendo a tato que es uno de los que lleva el rollo de despegatentife conmigo pues ya tato ya tiene mucha calle en esto también un saludo a tato tato conoce a todo el mundo también está en todos lados pues él al final está involucrado en el mundo a tope entonces para mí también era un referente a día de hoy de que estuviese aquí sabes ya sea por buena gente porque hace unos bocadillos de lujo y porque pincha bien y tiene temazo entonces era un cúmulo de todo encima vivimos cerca relativamente cerca no me tengo que desplazar tanto pero nada si hubiese tenido que ir al fin del mundo hoy todos amor o si no yo voy a tu casa también tienen problemas habiendo lo poco que puedo hacer es esto sabes que ya llevo un montón de y ya tengo más soltura a la hora de hablar aunque también me equivoco y quieras o no intento sacarle palabras a la gente y siempre me gusta decir algo bueno de cada uno de los que traigo sabes aportar algo diferente no somos nada más que máquinas que ponemos vinilos tenemos discos o no somos chulos o no somos sabes hay que mostrar un lado un poco que los demás no conocen y acerca más a la persona sabes ya después cuando alguien te te ve pinchar dice ah mira a ser el pibe que dijo esto porque hace los bocadillos de lujo tal con un bocadillo tal pues entonces eso es lo que yo quiero aportar y la verdad que con personas como él el agradecimiento tengo que darlo yo a todos los que han venido sabes yo nada yo soy la simple herramienta para que todos ustedes saben saber lo mejor de cada uno es lo que puedo aportar y lo hago ¿algo más? nada para adelante pues nada a darle para adelante espero que les guste gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Es nada. Muchas gracias. Y hacerse mejor su puesto. Es nada. Nos vemos, gente.